Granada, tierra encha inventada, en carnes de color Ergue con un cerro en brujo, de los ojos malos De sueño reverentara, vierga de flores De sueño reverentara, en carnes de color Ergue con un cerro en brujo, de los ojos malos De sueño reverentara, en carnes de color De sueño reverentara, en carnes de color De la noche Tierra está 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 Gracias.